Ibiza Global TV Música ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, os enviamos saludos desde aquí, desde el estudio de Ibiza Global Radio Ahora son las 7 y 2 minutos Siempre a esta hora, los jueves Estamos un rato, nos introducimos dentro del mundo de Blue Marlin Ibiza Música Para acercarte, para transportarte a ese mundo de música, de sonido, de glamour De entorno, de naturaleza y de energía, Blue Marlin Ibiza También para ir repasando las fiestas, los eventos de estos próximos días Y para pasar un buen rato aquí en Ibiza Global Radio Te enviamos saludos, está en cabina Sasa Mendone, te habla David Moreno Bienvenidos a Blue Marlin Ibiza Radio Show Música The best of house music on Ibiza Global Radio Bufo yotsim Bufo y ссылos de la gente ¡Suscríbete! 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 Van pasando los residentes de Blue Marlin, hoy le toca el turno a Sasa Mendone, nacido en Nápoles, ahora residente en Ibiza ya desde hace algunos años, uno de los Dijokes además de Blue Marlin, Ibiza. Sasa inició su carrera a mediados de los años 90, gracias a su hermano, un Dijico conocido localmente, lo que le ayudó a ampliar sus conocimientos musicales, ha pinchado en varios sitios como Londres, Nueva York, Miami, además de en España en Ibiza, especialmente donde se ha consolidado como artista. Todas sus energías exigen ahora la producción y puesta en marcha de los nuevos lanzamientos que Sasa está preparando para lanzar próximamente. Esto es Blue Marlin, Blue Marlin Ibiza. Recuerda los viernes, Pop You Up, la nueva fiesta de Blue Marlin, el nuevo concepto, un ciclo musical que esta temporada abre las puertas al arte urbano con muchas sorpresas de colación, make-up, neón y mucha energía para empezar el fin de semana por todo lo alto. ¡Gracias! ¡Gracias! Pop You Up, Friday's Blue Marlin, Ibiza. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 3 de la madrugada abierto. ¡Suscríbete al canal. Gracias. ¡Suscríbete al canal. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y con Martelina, otra artista gráfica y también DJ. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Blumar de Nivisa Mac de junio es también un viaje a lo extravagante y lo extraordinario del punk. Uno de los fenómenos culturales más coloridos cumple 40 años. Así llegamos al final de esta sesión de Blumar en Ibiza con Sasa Mendoné. Muchísimas gracias, Sasa. Sí, David de Abdul Marlin, claro. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien, como siempre. Gracias, chao. Desconectamos. Desconectamos para la publicidad local, seguimos emitiendo online y en cinco minutos, Edwin Bernon. Desconectamos para la publicidad local, seguimos emitiendo online y en cinco minutos. Desconectamos para la publicidad local, seguimos emitiendo online y en cinco minutos. Desconectamos para la publicidad local, seguimos emitiendo online y en cinco minutos. Desconectamos para la publicidad local, seguimos emitiendo online y en cinco minutos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.